Black Adam, una cinta frenética. En 2007 se anunció por primera vez que The Rock le daría vida a Black Adam y hoy después de 15 años por fin su película llegó a los cines, pero es buena o en verdad es la salvación del DCU. Acompáñenme a descubrirlo en este video, donde les digo por qué ver esta cinta. Black Adam está lejos de ser una de las mejores películas de superhéroes, tiene una trama genérica, cliché, con incongruencias y tiene un villano olvidable, pero pese a eso es una cinta decente, no es una porquería pero tampoco es una joya, eso sí, es frenética de inicio a fin. Lo mejor de la película son sus grandes secuencias de acción que te mantienen entretenido en todo momento, siempre está pasando algo, las mejores secuencias de batalla a mi gusto fueron en las que aparece la JSA, y en cuanto al CGI en general es bastante bueno, aunque sí hay dos que tres cosillas que se ven falsas. Otro punto destacable son sus personajes, todos tienen un gran carisma y es gracias a eso que la película también se sostiene a pesar de sus fallos, los personajes que más me agradaron fueron Hawkman y Dr. Fate, ambos sin duda se roban el show, en general a Justy Society of America, es lo mejor de la película. La trama es simple, no se arriesga, bala segura, Black Adam no es como de Batman o Joker, películas que son más experimentales dentro del género de superhéroes, esta cinta es lo que esperaría es de una película de este estilo, una historia sencilla, con toques de humor y mucha acción, por lo que en ningún momento se siente tediosa o aburrida. Lo malo de la película es el villano, realmente solo está ahí porque la película necesitaba un antagonista, sabá que es un enemigo genérico y olvidable, otra cosa que no me agradó del todo es que sabemos que The Rock no es el mejor actor por lo que había momentos en los que sentía que no estaba viendo a Black Adam, sino a la roca en un traje de Black Adam. Ahora, ¿será que esta película es la salvación del DCU? Creo que aún es muy pronto para saberlo, pero lo que sí noté es que ya están intentando conectar este universo con varias referencias a la Justice League, además plantean varias cosas interesantes que se podrían seguir explorando en el futuro, y tenemos un par de cameos de personajes que ya hemos visto en otros proyectos de este universo. En general, Black Adam no es la mejor película del DCU, pero es una cinta frenética, con personalidad, buenos personajes, brutales secuencias de acción, entretenida, y se nota la dedicación que le puso la roca al proyecto, es una cinta perfecta para pasar un buen rato este fin de semana. Así que cuéntenme si ya la vieron, ¿qué les pareció? Es lo que esperaban o los decepcionó, y no se pierdan el siguiente video donde hablaré de la escena post-créditos. ¡Bye!